El Parlamento Europeo ha dado un primer paso para proteger a quienes denuncian prácticas ilegales. El texto ha sido aprobado en comisión y en una próxima etapa será votado en sesión plenaria. El objetivo es dar cobertura legal a los informadores que alertan de casos de corrupción, de evasión de impuestos o de lavado de dinero.